hola qué tal los saludos les habla angelo rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading y a nuestro canal de youtube invertir aprendiendo en esta oportunidad quiero tratar un tema que se me hace interesantísimo ahora que estamos finalizando año y con vistas al próximo año y es en que podríamos invertir durante el próximo año pero con un bajo riesgo o con el menor nivel de riesgo posible o incluso con cero riesgo si es que esto es posible el hecho es que se me hace un tema muy interesante porque lo que a continuación voy a explicar es cuál es desde mi punto de vista el esquema mental la arquitectura a través de la cual deberíamos tomar decisiones para llegar a ese objetivo identificar las mejores oportunidades de inversión para nosotros al mismo tiempo que reducimos al máximo los riesgos es un tema muy apetecible porque creo sinceramente que el año 2020 puede ser un año de crisis y si estamos hablando de un año de crisis podría ser un año de oportunidad un año de oportunidad un año de oportunidad sobre todo si tenemos la cabeza lo suficientemente bien amueblada y si tenemos el nivel de conocimiento y de habilidades para poder identificar esas oportunidades y para poder aprovecharnos de ellas de hecho la sensación de que el año 2020 podría ser un año de retroceso profundo en los mercados esta sensación es tan fuerte que es lo que se ha motivado acelerar el proyecto de creación de una compañía como vehículo de inversión utilizando el estilo de inversión que ha usado Warren Buffett es decir poniendo el enfoque en la inversión en valor recordemos que este tipo de inversiones tiene dos componentes principales el primero de ellos es saber elegir los activos que tienen un verdadero valor fundamental y a partir de allí tener la paciencia y la disciplina para saber esperar el momento de los bajos precios un gran valor fundamental y tener la oportunidad de comprarlos a bajos precios es lo mismo que tener la capacidad de capturar la mayor cantidad de valor posible para esa inversión ese es el proyecto ahora mismo la creación de esta empresa con miras a poder aprovechar utilizando la mayor capacidad posible para poder aprovechar un hipotético retroceso en los mercados en eso me estoy enfocando si tú quieres conocer más detalles acerca de este proyecto los encontrarás en un link debajo de este vídeo el hecho es que la sensación mi sensación personal es que el próximo año podría ser de profundo retroceso en los mercados y esto lo he comentado en anteriores vídeos he comentado las razones y he realizado el análisis tiene que ver con precios de máximos históricos en los principales índices bursátiles especialmente si hablamos de wall street pero también si hablamos de algunas de las principales compañías blue chip que pertenecen a estos índices bursátiles muchas de ellas están a máximos históricos tienen un gran valor fundamental pero cotizan a máximos históricos esto según mi experiencia y el haber estado presente en algunas de las más importantes crisis de los de los últimos 15 años me deja ver que solamente necesitamos que ocurra un evento fundamental imprevisto y negativo lo suficientemente fuerte para provocar este retroceso y que lo que nosotros tenemos que hacer como inversionistas y como traders es estar lo suficientemente bien preparados para aprovecharnos llegado ese momento sólo existen dos maneras en las que nosotros podemos estar lo suficientemente bien preparados la primera de ellas es tener la caja disponible es decir tener la suficiente liquidez para aprovechar el momento y la segunda de ellas que creo que es el componente más importante es tener el conocimiento y las habilidades para identificar las oportunidades que son las correctas para nosotros no las correctas para alguien más las inversiones adecuadas para el vecino para mi suegro para mis padres para algún amigo para mi novia no las que encajan con mi perfil y especialmente con mi perfil de riesgo y sobre todo con aquellas inversiones con las que yo me siento cómodo porque las conozco porque conozco los riesgos y porque conozco el potencial lo sé reconocer ya tengo el olfato tengo el feeling entonces la crisis podría ocurrir o no podría ocurrir en algún momento ocurrirá mi sensación es que podría ser durante el año 2020 si esto es así tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para identificar esas oportunidades entonces hacia allá va el tema cómo hago yo para identificar las mejores oportunidades de inversión al mismo tiempo que reduzco los riesgos al máximo o al mismo tiempo que logro bajar los riesgos incluso hasta cero el esquema mental debería ser el siguiente por favor préstame mucha atención lo primero es que tenemos que aprender a identificar oportunidades esto es básico recordemos que el éxito en las inversiones y en el trading pero también en los negocios y en cualquier cosa importante en nuestra vida el éxito depende del enfoque es decir existe un abanico muy amplio de oportunidades nosotros no nos podemos dedicar a dispararle a todo lo que se atraviese necesitamos tener un objetivo y enfocarnos en ese objetivo este nivel de enfoque es el que aumentará nuestras probabilidades de éxito al momento de tomar una decisión acerca de esa inversión entonces lo primero es aprender a identificar oportunidades en ese sentido yo podría identificar oportunidades y ya aquí hago el primer enfoque en los mercados financieros si hablamos de mercados financieros podría encontrar oportunidades en el mercado de acciones pero cuando hablamos de acciones podemos hablar de acciones locales si esto en los eeuu estaríamos hablando de acciones americanas si estoy hablando de españa estaríamos hablando de acciones que pertenecen al ibex 35 si estamos hablando del entorno europeo estaríamos hablando de compañías que cotizan en las principales bolsas europeas como el datz 30 alemán como el cat 40 francés como el índice fuzzi inglés estamos hablando de méxico estaríamos hablando de las acciones que cotizan en la bolsa de valores mexicana estamos hablando de santiago de chile o de chile podemos hablando de las compañías que cotizan en santiago igual para el nerval de buenos aires igual para la bolsa de valores de colombia si estamos hablando de acciones podríamos estar hablando de acciones locales para el mercado que opera en el sitio en el cual tenemos domicilio esto tiene la ventaja de que estaríamos invirtiendo en la moneda local y que por lo tanto estaríamos evitando el riesgo de tipo de cambios es un riesgo importante si mis ingresos son en euros para invertir en wall street yo tengo que pasar de euros a dólares a un tipo de cambio realizo la inversión esa inversión puede ser que salga bien o que salga mal el hecho es que si yo compré los si yo vendí mis euros a 1 con 10 y ahora cuando tengo que vender los dólares para cambiarlos por euros la cotización está a 1 con 20 los compró 1 con 20 estoy teniendo una pérdida cambiaria y esa pérdida se resta de las ganancias que haya podido obtener en los eeuu aplica para cualquiera de las monedas en las que nosotros obtengamos nuestros ingresos obtengamos nuestros ahorros si operamos local evitamos el riesgo cambiario si nos vamos a otro país tenemos que incluir además del riesgo de invertir en ese mercado y en ese país tenemos que incluir el riesgo cambiario o la posible pérdida en el intercambio o en la negociación de divisas entonces podemos estar hablando de acciones locales o internacionales pero también podemos estar hablando de los índices bursátiles que no es otra cosa que realizar operaciones especulativas o de trading sobre el índice tecnológico nasdaq el dow jones o el s p 500 o sobre el dats o sobre el ibex o sobre el cat 40 o sobre el fusi o podríamos operar sobre los distintos índices locales a través de etf o a través de otro tipo de instrumentos financieros o de derivados entonces tenemos acciones tenemos índices bursátiles pero también tenemos el negocio de materias primas a través del cual yo podría invertir o hacer trading o especular sobre el petróleo ya sea el west texas o el petróleo brent sobre otro commodity energético como el gas natural también tenemos commodities agrícolas como el café como la soja como el algodón etcétera existe multitud de commodities agrícolas pero también podríamos especular o hacer inversión sobre metales preciosos o metales de uso industrial como el oro como el platino como la plata como el cobre como el palladium tenemos entonces acciones índices bursátiles y materias primas pero también tenemos el mercado más volátil el más grande y el más arriesgado pero también el más conocido que es el mercado forex o el mercado de divisas que no es otra cosa que un sitio en el cual podemos intercambiar una divisa por otra la ejecución de ese intercambio tiene un precio y la con la diferencia entre la compra y la venta de ese intercambio puede generar una pérdida o una ganancia el hecho es que el forex es el mercado más volátil si lo compramos con acciones si lo compramos con índices si lo compramos con materias primas es el más volátil de todos por lo tanto si apenas estamos comenzando debería ser el último en la lista de nuestras prioridades para identificar oportunidades esto si hablamos de mercados financieros ya si hablamos de inversiones en inmobiliaria ya es otro asunto o si estamos hablando de invertir en negocios que no cotizan en bolsa ese ya es otra historia entonces identificar oportunidades pasa por identificar el tipo de mercado o los mercados en los cuales a mí me gustaría operar entonces claro elegir el mercado o el tipo de mercado en el cual yo preferiría operar invertir o hacer trading depende de determinar cuál es mi perfil de riesgo o el nivel de riesgo que yo quiero asumir entonces por ejemplo allí vienen las sugerencias y yo apenas estoy comenzando a comprender cómo funciona esto mi sugerencia es comenzar con acciones y específicamente con acciones tipo blue chip acciones con un gran valor fundamental que tienen un gran negocio que pertenecen a las compañías que todos conocemos colgate coca cola ibm microsoft etcétera son las acciones de las compañías que nos encontramos en el supermercado compañías que tienen un gran negocio si apenas estoy comenzando esa es mi recomendación si ya tenemos un cierto nivel de conocimiento a mayor conocimiento podemos aumentar el nivel de riesgo asumible si ya tenemos conocimientos y esos conocimientos están sustentados o apoyados por resultados positivos entonces ya podríamos migrar hacia inversiones más arriesgadas como materias primas como índices y como que está el último en la lista porque es el más arriesgado el mercado de divisas o mercado forex entonces observa que aquí requerimos de tu parte un nivel de conocimiento qué tipo de conocimiento pues un autoconocimiento tienes que determinar cuál es el nivel de riesgo que quieres asumir y eso está en función de tu conocimiento pero también está en función de tu perfil de riesgo tu perfil de riesgo esto ya lo hemos comentado en otros vídeos depende de tu situación de tu situación económica de tu edad también depende de tu temperamento de tu personalidad y de tu carácter por ejemplo hace un par de años yo tuve un socio gold se llamaba jordi tenía 70 años y yo recuerdo que en la primera sesión de mentoría él me dijo que quería invertir en el mercado forex observen que el mercado forex es el mercado más arriesgado riesgo lo que quiere decir es que nos ofrece el mayor potencial de pérdida posible tienes 70 años y vas a arriesgar tu patrimonio ya en la última parte de tu vida no es porque yo estuviera diciendo que ya se iba a morir sino que se iba a enfrentar a un nivel de riesgo y a un nivel de tensión y a un nivel de presión que no es coherente con su edad aquí uno tiene que ser clarísimo entonces uno tiene que entender cuál es el perfil de riesgo que tenemos está en función de nuestra edad de nuestra situación financiera de nuestro carácter y de nuestra personalidad entonces eso requiere un nivel de autoconocimiento y para llegar a determinar cuál es nuestro nivel de riesgo no es lo mismo alguien que tiene 20 años sin familia y con cero deudas que alguien que tiene 40 años con deudas y con familia o que alguien que tiene 80 años que ya está maduro que no tiene deudas tiene patrimonio pero ya tiene una edad que para qué te vas a enfrentar a un nivel de presión y de estrés que es absolutamente innecesario si alguien se tiene que arriesgar son los nietos o los hijos pero uno ya a un determinado nivel de edad pues ya no es necesario ese necesitamos llegar a ese nivel de conocimiento para determinar nuestro nivel de riesgo observen que requerimos un nivel de conocimiento este nivel de conocimiento será fundamental para identificar las oportunidades ojo que aquí yo estoy hablando de convertirnos en el tipo de traders o inversionistas o en el tipo de persona que no invierte en lo que otros invierten porque la inversión que le conviene a tal o pascual no necesariamente es una inversión que me conviene a mí sencillamente porque todos los seres humanos somos diferentes y esa diferencia se nota bastante bien cuando analizamos el perfil de riesgo como todos los seres humanos somos diferentes todos tenemos perfiles de riesgos diferentes entonces nunca 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 deberíamos copiar a otro porque le está yendo bien o en tal o cual inversión a él le va bien en eso porque seguramente es coherente con su perfil de riesgo pero no necesariamente es coherente con el perfil de riesgo tuyo entonces tienes que tener ese nivel de autoconocimiento para a partir de allí llegar a un punto en el cual eres capaz de identificar la oportunidad que te conviene a ti vámonos al tema del desarrollo y habilidades porque al final de cuentas encontrar buenas inversiones depende de nosotros no existen buenas o malas inversiones sino que existen buenos o malos inversionistas y yo diría que un mal inversionista es alguien que invierte o hace trading sin el conocimiento y sin el desarrollo de habilidades entonces antes de invertir en el activo primero tendrás que invertir en ti invertir en que en el desarrollo en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo de habilidades lógicamente combinar estas dos variables antes de arriesgar el dinero que tanto esfuerzo nos ha costado ganar será un requisito fundamental para identificar las variables claves para la toma de decisiones recuerden que invertir y hacer trading es un negocio la clave de los negocios es aprender a tomar decisiones y la clave para tomar decisiones buenas decisiones es identificar claramente cuáles son las variables clave cuáles son los drivers para tomar esas decisiones lógicamente el resultado de esto todo esto nos llevará hasta un punto en el cual podemos poner el enfoque en aquel tipo de inversiones que verdaderamente nos conviene y es aquí donde uno llega a la conclusión de que desarrollamos el conocimiento y las habilidades y eso nos genera un enfoque y a partir de allí yo ya sé dónde buscar esto es importantísimo saber dónde buscar porque al final de cuentas las oportunidades en bolsa es como buscar una aguja en un pajar pero es mucho más difícil encontrar esa aguja si no tenemos el enfoque adecuado y el enfoque debe ir en la línea de comprender claramente cuál es el tipo de inversiones que nos convienen a nosotros no al vecino no al suegro no a warren buffett no a carl y can no a ángelo rico las que te convienen a ti por tu perfil de riesgo entonces cuando llegamos a ese punto es allí cuando nos metemos en el negocio de identificar oportunidades con el menor nivel de riesgo posible y es allí donde como inversionistas y como traders nos disparamos porque estamos operando de una forma en la que esto tiene sentido de una forma en la que nos sentimos cómodos de una estamos operando de una manera en la que entendemos los riesgos que estamos asumiendo comprendemos aquello en lo cual estamos invirtiendo entendemos cuál sería el mejor momento para entrar y cuál sería el mejor momento para salir esta sería ese sería llegar a ese punto es el momento en el cual nos disparamos las mejores inversiones para nosotros con el menor nivel de riesgo posible eso es importantísimo este entender esto es comenzar a desarrollar el marco mental que necesitamos para tomar las mejores decisiones no solamente en bolsa sino también en el negocio inmobiliario o en la adquisición de otro tipo de negocios que son buenos para nosotros y que por lo tanto nos ofrecerán los mejores resultados antes de terminar recuerda que en este preciso momento estamos en la gran promoción de navidad una promoción que lo que significa es que por adquirir uno de nuestros productos puedes recibir otro producto gratis y podemos estar hablando de cualquiera de nuestros seminarios podríamos estar hablando de cualquiera de nuestros productos premium como son la membresía elite o la membresía gold o el programa de entrenamiento personal summer camp ibiza versión 2020 si adquieres un producto recibes otro completamente gratis es una oportunidad fantástica finaliza el 31 de diciembre o antes si se agotan los 50 cupos previstos para la promoción si esto está dentro de dentro de tus prioridades y te quieres beneficiar revisa los detalles en el link que encontrarás debajo de este vídeo como siempre si esta información ha sido valiosa si hemos logrado el objetivo de agregar valor a tu vida de entregarte conocimiento que sea útil recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales recuerda también realizar nuestro curso básico gratis de bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo por favor escríbenos en los comentarios si existe alguna variable que para ti es importante y que por algún motivo hemos pasado por alto y también de esto que hemos descrito cuál es el componente más importante desde mi punto de vista el componente más importante es este creo definitivamente que sin esto no hay nada y que si nos metemos a bolsa sin adquirir el conocimiento y sin el desarrollo de habilidades estaremos corriendo riesgos innecesarios sería una tontería les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto